Hola chicos y chicas de YouTube, bienvenidos a mi canal, hoy vamos a hacer un video de caja, que no elijan la caja incorrecta Sí, uno de nosotros te va a entrar en una de estas dos gigantescas cajas, entonces el otro no va a ver y luego no va a mirar nada Luego, después de que el otro se entre en la caja, después de que el otro se entre en la caja, el otro va a empujar una de las dos cajas Y si te empuja en la caja en donde por ejemplo estoy yo, o está Dylan, pues le toca de nuevo a esa persona que empujó Pero si es incorrecta, tiene que levantar la otra y le toca otra vez Exacto, bueno, vamos a estar jugando con piedra, papel o tijera para... Yo voy a estar en aquella esquina que está allá, miren, esa esquina Y yo en esta No, no, tú te vas a entrar en las cajas Vamos a jugar a piedra, papel o tijera primero Primero vamos a jugar a piedra, papel o tijera ¿Vieron mis trenzas chicos? Miren que lindas, me encantan la obra Miren que bellas Sí, pero bueno, vamos a jugar a piedra, papel o tijera Dale Un, dos, tres, piedra, papel o tijera La cámara no te ve, él salió tijera Un, dos, tres, piedra, papel o tijera Bueno chicos, miren, como les dije anteriormente yo voy a estar en esa esquina allá Y Dylan va a estar acá Digo, Dylan va a estar en aquella esquina Yo me voy a entrar en una de las dos cajas Empezando Ya, ya Dale A uno No, sin contar Ya, ya 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 No soy de chica Chicos, porque todos Me empujaron a mí Le toca a Dylan ahora Bueno, vamos, yo me voy a poner en aquella esquina Pero... No Te toca a ti, te toca a ti porque Cuidado con vos Ok Te toca a ti, tú puedes entrar en una caja Porque yo aquí la primera, después tú, después yo ¿Me entiendes? Ya, dale Ayúdenme chicos Entren a Instagram, voy a revisar sus Instagrams Pero ayúdenme, por favor Eh... ¿Qué caja cojo? Por favor Díganme Por favor Por favor Bueno, voy a poner... Miren esa caja de aquí Está media movidita ¿Ahí la ven? No creo Mira Esta caja está media movida Mira la de acá Yo voy a empujar aquella caja a la que está como más para atrás Vamos a ver si él está ahí ¡Ah! ¡Cayó, cayó, cayó! ¡Cayó, cayó, cayó! Pero, chicos, a los dos Una a uno Te toca de nuevo Porque... Ay, me faltó algo cierto, no era así Chicos, me confundí porque A la primera Como él me tiró Me tocaba a mí de nuevo todavía entrarme en la caja Pero, no importa Ya yo lo tiré a él Entonces, ahora fue que me acordé Entonces, él va a tener que Volver a entrarse en la caja Y luego Que se entre en la caja Eh... Yo voy a empujar una caja Y si empuje la caja en donde está él Pues... Le toca de nuevo entrarse en la caja Bueno Nosotros vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Chicos ¿En qué caja se entrará? Miren ustedes Yo no voy a mirar nada No estoy mirando nada Ustedes... Yo no sé si ustedes están mirando Pero yo nada Ya Ya Ok Vamos a ver ¿En qué caja se entró? ¿En qué caja? ¿La caja A? ¿O la caja B? Yo creo que en la caja... No sé En la caja... Yo creo que en la caja B ¡Sí! Chicos Chicos Son muy malos Fuera del juego No, no Esto fue esta cajita Que la sentí más liviana Bueno De nuevo ¡No vienes a toparla! Chicos No sé En qué caja se entró Vamos Él se está escondiendo Ahora mismo Las cajas No sé en dónde Chicos Dios Estoy tan nerviosa Porque no quiero Que me vuelva a empujar Si me vuelve a empujar Dios mío Sería todo un desastre Porque Mírenme Mírenme Estoy con un poloche blanco Pichero blanco Me voy a ensuciar De nuevo Este poloche ya no va a ser blanco Va a ser nudo Por cierto Les quería decir Que no estuve subiendo videos Durante mucho tiempo Porque estoy en la casa de mi papá Entonces Se me había Olvidado El teléfono Ok ya Me dijo que ya A ver en qué caja está ¿En la B O la A La A o la B No sé Estoy muy nerviosa Creo que Creo que está aquí En la B No No está en la B Chicos Está en la A Me toca a mí Voy a entender Tendré que entrar con el teléfono En la cámara Ok dale Cuéntame No puedes mirar Si miras No juego Chicos Voy a parar Esta caja Oh Dios Que difícil Está difícil Para esta caja Oh Dios No se ve nada Ya No se ve No La A La A La A La A La A La A No, no, no 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 Me pudo la caja fea Digo la A Rayos Bueno Chicos Esto es la última Última ronda Último reto Última ronda Y si te descubro Me toca de nuevo Dale, vete Si es cierto, el es muy bueno Esto es muy bueno La caja A Bueno Ok Ya La B O la A La B No Pero la caja es esa Ay Terminé Desastrosa Bueno Chicos Este fue el último La última ronda Este es el final de este video Dylan terminó ganando Porque Él ganó como cuantas rondas No se cuantas Pero Él ganó En Tres Si, como tres rondas Creo Y yo nada mas Una O dos Creo Entonces Este es el final de este video Nos queremos mucho Bye 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 Es porque Yo soy un crack en esto Es cierto Eso si que es cierto Mua Mua Mua